bueno, vamos a quitar hoy los piojitos, mira acá este peligro lleno de piojos no, 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 ¿dónde te pegaron todos estos piojos? ay, no, 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 bueno, menos mal, tú estás aquí conmigo para ayudarme a resolver esta situación vamos a comenzar con el tratamiento anti piojos así que ya me están viendo que me pica todo el cuerpo así que ya me pica todo el suelo Ok, situación más embarazante. Vamos primero a poner las gotitas para comenzar a matar los piojitos. Este es un increíble tratamiento, súper eficaz para los piojos, así que vamos a quitar todos los piojitos, no te preocupes que vamos a lograr exterminarlos todo. Ay, no, no te rasque, no te rasque que después te llevas los piojos a la ropa. Ay, mira como corre, parece un toro. Tenemos también el peinecito acá, y te voy a sacar los piojitos. No te rasque. Ok, que no te rasque. quédate quietecita por favor ay estos niños de hoy si fuera yo niña ya mi mamá me había soltado manganazo pero es que los niños de hoy no respetan quédate quieta que bien mi amor, vamos a quitar todos estos peoritos, veo varios peoritos corriendo tienen hasta huevitos los desgraciados, te dieron ya huevitos por acá, huevitos por acá no, 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 esto está muy, muy mal y te llenas la manito de veneno y te llenas la manito y te llenas la manito de veneno 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 por el otro lado y te llenas la manito de veneno 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 ok, así que, ay no, dios mío, castañas, ya va, vamos a terminar las y comenzamos aquí con los pequeñitos fuertes ok vamos a tapar ay Dios mío, vamos a bajar la cabeza, solo más me recorre que yo con tratamiento así vamos asfixiando el espíritu con el veneno por acá 5 vamos a funcionar por acá por acá perfecto muy bien pues vamos a peinar, le voy a pasar el peine anti peojos vamos a peinar ok ok ahora sí, yo creo que los peoitos están envenenados perfecto muy bien muy bien ahora vamos a comenzar a sacarte los peoitos muertos ok vamos a usar este cepillito para los peojos no tengas miedo se usa para sacar los peoitos ya muertos ok 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 mira acá vengan por acá me van Alright ins 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 insys Louis Promo, promo, promo Ritmos, plomo, plomo Ritmos Ritmos voy a tirar con todas estas dientras ok ok, ya hemos pasado un poquito del cabello, ahora vamos a buscar los que queden vivos anualmente ya el cepillito ha quitado todo lo que ha molido vamos a cubrir con las manos aqui está uno por acá está otro a ver con esta cabellera de la arca, si no vamos a tener que cortarlo entonces quien te manda a no ponerte una cola en el conejo y estar usando el peña de los demás ay estos niños ok ok a ver detrás de los oreos es donde se esconden más miran que vivo uno otro por acá espero no vaya pegando los peos a ver vamos a revisarlo otro río ok bueno ok no me van a hacer coger el cabello te va a arrupar un poquito del veneno y ya te vas a lavar el cabello y vemos como va mañana vamos a ver hagamos un moño porque del contrario vas a inundar la casa de peos vamos a ver bueno mi corazón esto es todo por hoy anda lavarte el cabello y esperemos que el veneno haga efecto yo he quitado ya todos los peoritos que he podido gracias por estar acá un besito cha cha cha